Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Carol Victoria la una esposa de Cristian Castro reacciona al enterarse que el cantante ya tiene nueva novia. Tal parece que la violinista sorprendió con su respuesta a los cuestionamientos de la prensa al respecto de que el cantante ya se pasea públicamente con su nueva conquista. Carol Victoria Urban, a una esposa de Cristian Castro, se mostró incredulante la noticia de que el cantante presentó hace algunos días en Argentina su nueva novia, la diseñadora Heidi Claire. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la violinista no pudo evitar los cuestionamientos de los reporteros al respecto y con una gran sonrisa respondió. No, no creo, Cristian no. Él sería incapaz de hacerme eso. Al manifestarle que la noticia era real, Carol reiteró. No, pues seguimos casados, imagínate, no lo creo capaz, no creo. Sin embargo, Urban recapacitó y confesó que estas primeras declaraciones eran una broma, y relajada expresó. Comentó. Comentó. Carol destacó, que fueron 30, contaditos. Posteriormente, la también artista afirmó que no puede realizar ninguna diligencia por el momento, pues debe esperar un año para iniciar con las mismas. Finalmente, Urban aseguró que todavía mantiene comunicación con el hijo de Vero Castro. Estamos todavía en contacto, no para platicar de esto, pero pues para chismear un poquito. Finalizó. En la información te dejo el enlace de la entrevista completa. Suscríbete para más videos.